Hola hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy como lo pudieron ver en el título o en la portada del video, hoy les traigo un tutorial de maquillaje de la técnica brasileña. Ya muchos de ustedes me estuvieron pidiendo este tutorial de maquillaje porque yo ya les había compartido algunos maquillajes en Instagram. Y pues bueno, aquí se los traigo con mucho cariño. No estoy diciendo que esta es la técnica que ellos manejan, ellos tienen una técnica diferente, ellos tienen una manera de hacer unos maquillajes increíbles, perfectos, súper bonitos, pero pues yo al ver una foto más o menos me estuve como que viendo para ver cómo poder recrear ese tipo de maquillajes. Y es así como me salió aquí el maquillaje que ustedes ya vieron en Instagram. Y pues bueno, esta es la forma de cómo yo lo hago. No estoy diciendo que esta es exactamente la técnica brasileña, pero pues esta es la forma como a mí me funcionó y como a mí me gustó. Y siento que es una técnica fácil y rápida. Así que les quise recrear ese maquillaje que ustedes me habían pedido muchísimo. Simplemente le cambié un poquito los colores para que sea algo más diferente y al momento de subir una foto yo a Instagram, sea un contenido diferente. Así que espero que les guste muchísimo este maquillaje y que disfruten de esta técnica. Y pues bueno, mis hermosas, antes de comenzar con el video, las invito a que si todavía no se suscriben a este canal, se suscriban. Y que también enciendan la campanita de notificaciones porque ya saben que ahorita YouTube está haciendo a un lado los canales pequeños. Y la verdad nos está mostrando los videos nuevos que uno está subiendo y pues eso nos perjudica muchísimo. Así que les recomiendo que por favor activen la campanita de notificaciones. Y pues bueno, mis hermosas, ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Ok chicas, para este maquillaje vamos a necesitar una cinta adhesiva. Yo aquí tengo ya la mía y lo que hice es pegarla sobre mi mano y levantarla para quitarle el exceso de pegamento. Y al momento de que la retiremos de nuestro rostro, no nos vaya a lastimar nuestra piel. Vamos a estar acomodando esta cinta adhesiva perfectamente donde queremos que salga la sombra y que nos quede la línea marcadita. En esa dirección pongo la cinta y ya simplemente la voy estirando hacia la parte externa. Ok, ya que tengo así mi cinta de este lado como yo lo voy a querer, vuelvo con la... Tomo la otra cinta y voy a hacer lo mismo, que quede exactamente igual, ya que somos conscientes de que nuestro cuerpo no es exactamente lo mismo de la mitad a otra mitad. Todo es diferente, nuestros ojos, nuestro rostro, nuestras manos, todo es muy diferente. Así que con la cinta nosotros vamos a tratar de que esto quede más perfecto. Así que me voy a asegurar que las dos líneas de la cinta queden lo más perfecto que se pueda. Ahora sí vamos a pasar a preparar el párpado móvil y voy a estar utilizando la base de Juvia's Place. Muchos me dejan saber que por qué uso mucho esta base para este tipo de maquillajes. Y la razón es porque me encanta la fórmula. Esta es una base de maquillaje, no es corrector, pero es una base muy pesada. Y eso me ayuda mucho con las sombras, así que por eso siempre la estoy utilizando. Voy a estar llevando esta base de maquillaje sobre todo el párpado móvil y a golpecitos voy a estar difuminando la base de maquillaje. Y voy a sacarla sobre esta área de nuestra nariz y también la voy a sacar hacia la parte externa. Y ya de aquí la voy a empezar a difuminar, que quede bien difuminado sobre esta área del centro. Porque después de que apliquemos nuestras sombras y nuestra base de maquillaje, tal vez no podamos difuminar muy bien por aquí. Así que de una vez lo difumino. Ok, ya que lo hice bien difuminado, ahora sí con la misma brochita lo que voy a hacer es llevarlo sobre la parte externa. Sin aplicar más producto, solo con lo que quede en la brocha lo empiezo a difuminar y lo subo hasta más arriba de la ceja. Y ahora se van a preguntar por qué estoy llevando el corrector hasta esta área. Y es porque para este tipo de maquillajes que se están usando mucho, que son los maquillajes brasileños, ellos llevan su ahumado muy muy externo y también lo suben hasta esta parte. Así que por eso mismo estoy preparando esta área con la misma base que apliqué en el párpado para que tenga la misma pigmentación que las sombras que vamos a estar difuminando sobre la parte externa. Así que vamos a pasar con la paleta y voy a estar utilizando una de las paletas que me ha gustado muchísimo, que es de una marca muy económica y es esta paleta de la marca Profusion, es la Fest Festival. Y esta paleta tiene tonos neutrales y también tiene los pop de color. Déjenme se las muestro y vean, es una paleta súper bonita y pues lo mejor de todo es que es una paleta muy económica. Así que vamos a estar trabajando los colores neutrales, pero también para este maquillaje vamos a agregarle los pop de color. Así que vamos a comenzar con el primer tono y voy a estar tomando este tono café. Me voy a asegurar que no haya ninguna línea quebrada en el párpado móvil. Ya saben que ahí se hacen siempre las líneas y ahora sí vamos a pasar con la sombra. Vamos a estar depositando esta sombra en la V externa y como pueden ver solamente deposité ahí esta sombra que va a ser el color más fuerte que vamos a estar aplicando. Y ahora voy a hacer lo mismo del lado contrario. Primero quito todas las líneas que se hayan marcado y ahora sí empiezo con la aplicación de sombras de la parte externa. Ok, ahora sí nos vamos a pasar con el segundo color y me voy a ir por el tono que sigue del café más oscuro. Ya con este color vamos a empezar a difuminar estos dos tonos. No es necesariamente que apliques mucho la brocha sobre tu piel. Muy suavemente hay que ir difuminando para que este ahumado quede más suave. Así que a movimientos circulares empiezo a difuminarlo y empiezo ya a llevarlo sobre la parte externa. Ahora ya que llevé todo esto sobre la parte externa y que me salí hacia afuera, que es algo como que no muy comúnmente lo estamos viendo, pero estas son tendencias nuevas de maquillajes brasileños y créanme que son maquillajes súper bonitos, pero yo sé que no son muy usuables para todas, pero ya saben que en este canal les quiero compartir yo técnicas para que ustedes también lo pueden hacer. Ahora, como pueden ver, lo estoy ahora sí difuminando hacia arriba. Y ya sé que se ve algo raro, que pues nosotros en sí nunca lo hacemos, pero pues así es esta técnica. Si pueden notar, lleve toda esta sombra hacia arriba y si pueden ver todo este ahumado súper bonito sin aplicar más sombra, es como lo estuve difuminando solamente con lo que quedó en la brocha. Ahora sí, ya que difuminamos toda nuestra parte externa, vamos a pasarnos con el siguiente tono y me voy a ir ahora sí por el color que quiero aplicar en el centro de nuestra cuenca. Y para eso voy a estar tomando, yo creo que me voy a ir por la sombra rosita, esta que está por aquí es mate porque esta es satinada. Voy a estar utilizando las dos, la mate y la satinada, para dar una transición diferente, ya que las sombras satinadas también me están gustando mucho para trabajarlas de esta manera. Y vamos a empezar a depositar este color en el centro de nuestra cuenca. Voy a tomar un poquito más. Lo único que hago en este movimiento es difuminarlo solamente como un parabrisas. Y ahora sí, ya en movimientos circulares, trato de difuminarlo sobre la parte de arriba. Para este tipo de looks de maquillajes, puedes agregarle cualquier tono que tú prefieras, los colores que a ti se te vengan a la idea o que se te antoje ponerlos, o sea, no hay como que ciertos colores que solamente tienes que llevar. Aquí ya saben que yo solamente les comparto las técnicas para que ustedes lo puedan recrear. Ok, ahora sí me voy a pasar con la sombra rosita satinada y la voy a estar aplicando encima de la sombra rosa mate. Vean qué bonito color. Esta paleta tiene tan buena pigmentación. Me ha encantado bastante. Su fórmula de las sombras es súper, súper bonita. Ok, ya que deposité ahí ahora sí la sombra, la difumine un poco, lo que hago es barrerla sobre las sombras de la parte externa. Solamente así una barridita muy leve. Ahora sí nos vamos a ir con la sombra que vamos a poner del lagrimal hacia la cuenca. Y creo que para esta ocasión voy a estar utilizando la sombra amarilla. Por aquí está esta sombrita amarilla. Vamos a ponerle amarillo a ver qué tal sale este maquillaje. Voy a estarle dando unas cuantas capitas para que agarre una pigmentación bonita y el color se vea más fuerte para que vaya a balance de los otros tonos. Chicas, como ustedes vieron, también hay dos sombras satinadas en tono amarillo y también las estuve aplicando encima de la sombra mate amarilla. Y vean, esa es la intensidad que más o menos me está dando. Está bonito, de hecho sí me gusta. Pero voy a regresar con la brocha que apliqué el tono rosa y voy a empezar a mezclar estos dos tonos solamente para que no haya una línea de entre un color y otro y quiero que esto quede bien mezcladito. Así que empiezo a difuminarlo solamente de esta manera. Ok, ahora sí ya es momento de cortar nuestra cuenca y limpiar nuestro párpado móvil y voy a estarme enfocando desde el punto del lagrimal. Voy a estar llevando ahora sí nuestro cut crease sobre toda la cuenca. Lo voy a estar bajando en esta manera y ahora sí empiezo a limpiar todo el párpado móvil. Vean, así a golpecitos lo empiezo a limpiar. Y lo estoy haciendo con la misma base de la marca de Juvia's Place y ya en la parte externa solamente le doy unos golpecitos de esta manera. Ya que dejamos nuestro corrector, ahora sí vamos a pasar a sellar todo este corrector con la sombra más clarita que viene en la paleta y hay que asegurarnos que esté súper selladito para que el corrector no se nos vaya a quebrar y también no nos vaya a manchar todo nuestro párpado móvil. Ya una vez que sellamos nuestro corrector, voy a tomar la sombra con el color más café oscuro y voy a empezar a difuminar este corrector con nuestras sombras de la parte externa. Que quede bien difuminado para perder la línea del corrector y no quede ahí marcada nomás. Ya si sintieron que se pasaron o algo, toman otra vez la sombra clarita y empiezan a limpiar. Bueno, ya que aplicamos ahora sí todas nuestras sombras, voy a pasar a tomar esta paletita de la marca de Wet n Wild. Estas son sombras en crema y como pueden ver aquí viene un tono café oscuro y voy a estar tomando este para hacer mi delineado café y lo voy a perder con la sombra de la parte externa, así como lo pueden ver de este lado. Voy a tomar una brochita súper delgadita para delinear y vamos a empezar a formar el cuerpo de nuestro delineado. Y lo voy a llevar bien esgado hacia la parte de arriba. Tomo más sombrita de crema y vuelvo a rellenar. Y ahora sí que quede bien perfecto el cuerpo del delineado, que la línea quede súper recta. Ya que tenemos nuestro delineado, voy a pasar con la sombra café más oscura y voy a empezar a sellar esa sombra en crema. Es muy importante que sellemos porque como son en crema, pueda que se levante el color o se nos vaya a manchar en el párpado, así que es muy importante que lo sellemos. Se ve súper padre. Ahora, si no tienen este tipo de productos en crema, pueden utilizar un labial que le dé al tono que tienen en la parte externa y eso lo pueden utilizar como delineador. Ustedes lo han visto antes en mis videos que también utilizo los labiales líquidos mate para ser delineados, así que tienen también esa opción de poder utilizar. Ahora voy a pasar con esta sombra metálica líquida de la marca de Colourpop. Es un tono dorado muy bonito. Vamos a empezar a hacer una línea sobre la parte de arriba de nuestro delineado, solamente aquí ya para darle unos toquecitos extras a este maquillaje. Ok, antes de ahora sí de retirar nuestra cinta adhesiva, hay que asegurarnos que no nos haga falta nada y que estemos conformes con nuestra sombra, con la intensidad de la parte externa. Y ya una vez que estemos seguros de que así lo queremos dejar, ahora sí vamos a pasar a retirar ahora la cinta y como pueden ver, vean queda súper súper derechita la línea, por eso es muy importante que utilicemos una cinta para que nos ayude con esta técnica de ojos. Ahora voy a tomar ahora sí una toallita para limpiar y vamos a limpiar todo nuestro rostro de las sombras que hayan caído para que el maquillaje al final quede limpio y perfecto. Voy a estar utilizando una máscara de pestañas y voy a aplicarlas en mis pestañas naturales para después utilizar mis pestañas postizas. Voy a pasar al rostro y después voy a terminar con los ojos. Voy a estar utilizando este producto que es para los poros, es una prebase y lo voy a llevar especialmente donde tengo los poros un poco más dilatados que es esta área. Y ya con mis dedos me aseguro de difuminar muy bien el producto, es súper bueno. Este me llegó en la cajita de Fat Fit Fan. Esa cajita es una suscripción que te llega por temporadas del año y la verdad que trae cosas súper súper buenas. Creo que tenemos un cupón de descuento para esa suscripción. Si alguna de ustedes le interesa se los dejaré en la cajita de información. Ahora, como base de maquillaje voy a estar utilizando la base de MAC en el tono NS30 y esta es la Studio Fix. Ok, y voy a estarla difuminando con esta esponjita que es de la marca de Rio Techniques. Me encanta muchísimo. Esta línea de productos de brochas y esponjas es muy económica y la pueden encontrar en Walmart también. Así que voy a asegurarme de difuminar toda mi base de maquillaje. Tenía ya mucho tiempo que no usaba la base de maquillaje de MAC y olvidé lo mucho que me gusta. Me encanta. Bueno, yo aquí ya me le voy a dar una capita. Podría darle una segunda capa para cubrir un poquito como este lunar que tengo aquí pero siento que una capa es más que suficiente por ahorita. Ahora voy a pasar con un corrector y voy a estar utilizando el corrector de la marca de E.L.F. Es el Camel Concealer y el número que yo utilizo es el Medium Peach y como pueden ver lo llevé debajo de los ojos en el recto de la nariz en el arco de cupido y un poquito en mi centro de la frente. Y con la misma esponjita me voy a asegurar de difuminarlo muy bien. Este corrector es súper bueno es muy económico cuesta como 5 dólares solamente y también lo encuentran en Walmart. Vean, súper padre cubre perfectamente muy bien es de alta cobertura y el tono que yo escogí es el Medium Peach o sea, no tiene nada de tono de naranja pero vean qué bonito se ve se ve súper padre. Ahora sobre el recto de la nariz solamente también a golpecitos lo difumino y ya en el centro de la frente. Ahora vamos a estar dando un poquito de contorno al rostro color y perfilación y voy a estar utilizando este corrector de la marca de Juvia's Place este es en el número 13 esos son como 2 o 3 tonos más oscuros que el tono de mi piel así que vamos a empezar a depositar el producto de esta manera y ya después lo vamos a pasar a difuminar también llevaré un poco en la nariz y de igual manera lo voy a estar difuminando con la esponjita a golpecitos es súper bueno este corrector también y vean qué bonito es el color más que contorno le voy a dar un bronceado a mi piel ya que no me gusta tanto ahora sí los contornos muy marcados y voy a asegurarme también de difuminar muy bien el que aplicamos debajo de nuestra papada ok chicas ahora sí ya es momento de pasar a sellar todo nuestro rostro completo y para eso voy a estar utilizando este polvo de la marca de Crown y el tono que voy a estar usando es el tono banana y también lo voy a estar sellando con la misma esponjita voy a empezar a aplicar el polvo de esta manera y ya empiezo a difuminarlo y vean qué bonito se ve últimamente me está gustando más utilizar los polvos banana porque siento que le dejan un colorcito a la piel muy bonito así como pueden ver se ve súper padre el tono y aquí ya no voy a sellar el bronceado que aplicamos eso lo voy a estar sellando con un polvo con un bronceado compacto perdón y ya si a golpecitos lo empiezo a sellar de igual manera pueden sellarlo con una brochita o con su misma esponja ahora sí para sellar mi bronceador voy a estar usando este bronceador compacto de Too Faced y este es el Chocolate Soleil y no puedo abrirlo ok con este y con esta brochita de Sigma F40 voy a estar tomando mi bronceador que este bronceador es precioso es muy muy bonito y ahora sí empiezo a sellar mi bronceado y al mismo tiempo le vamos a dar un poco más de perfilación al rostro con la puntita de la brocha voy a sellar el bronceado que aplicamos en nuestra nariz y también al mismo tiempo pues le vamos a dar más definición y ya con lo que queda lo llevo en la frente ahora sí en la área de la papada y como pueden ver dimos un bronceado y una perfilación muy leve al rostro no es tanto un contorno muy marcado pero ya aquí es opcional como a ti te gusta si te gusta el contorno más marcadito un tipo bronceado ya depende como tú lo quieras estar aplicando ahora sí voy a pasar en la línea de agua de las pestañas inferiores y me voy a pasar con la sombra rosa que aplicamos a la mitad de la cuenca y vamos a empezar a difuminarlo sobre nuestras pestañas inferiores wow se ve súper pigmentado el roso se ve padrísimo ahora me voy por la sombra café más oscura y empiezo a difuminar solamente la parte externa que quede bien difuminado para que esto no quede nada más así una línea bien marcada y el resultado se vea más bonito chicas una disculpa estaba grabando y no me di cuenta cuando la cámara dejó de grabar pero apliqué lápiz en la línea de agua en un tono rosita muy clarito y después apliqué también mi máscara de pestañas para terminar el look de ojos ahora voy a pasar con el rostro y voy a estar utilizando este rubor de la marca de Elia Chrome que me encanta muchísimo y con la brocha que estuve tomando el bronceador voy a tomar mi rubor y aplicaré en mi rostro un poquito solamente vean es un tono súper bonito es un color durazno precioso y ya nomás me aseguro que quede bien difuminadito ahora me pasaré a tomar una paleta de iluminadores y voy a estar usando esta de la marca de Revolution Pro y como esta paleta es un trío me voy a ir por el tono del medio que es un tono más doradito y voy a estar aplicando en los puntos altos del rostro y vean qué precioso iluminador está súper súper bonito muy bien pigmentado me encanta y con una brochita de barrilito voy a tomar ese mismo iluminador y lo llevaré en el punto del lagrimal wow se ve súper bonito bueno y ahora sí para finalizar con este maquillaje lo único que nos falta son los labios y para eso voy a estar utilizando este labial líquido mate de la marca de Pop Beauty y pues bueno mis hermosas ya está aquí el resultado final de esta técnica brasileña déjame saber aquí en los comentarios qué tal te parece este tipo de maquillaje si te gustan o si son técnicas que te gustaría seguir aprendiendo también me gustaría saber sus opiniones acerca de este tipo de maquillajes y recuerden que todos los productos que estuve utilizando se los dejaré en la cajita de información por si alguno de ustedes le interesa alguno de estos productos y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye